En esta forma confeccionamos el pañal. Esta es la tequila. Somos los mismos artesanos desde la comunidad de Ayak, del distrito de Takadama. Unos bebidos que pueden hacer. Dígame, ¿qué materiales utilizan? Solamente hilo trocono, blanco leche y también en crema. Después se blanquea con lejía. Luego también usamos el añil, el tinte. Se pone a la labor para que diferencie la labor del pañal. Lo primero se hurde en ese estado que está ahí ese material. Aquí está el quesito blanco. El pañal se escoge en los dedos. Y se pone esta pita para que salga esta motita. Para que se diferencie. Este es en blanco. El azul tiene otro estilo de pita. Se confecciona de todo. En carteras para laptop. En vestidos. Ahí está viendo los vestidos. La misma asociación. Y esto de acá se le hace igual con esto? Igual. Solamente que ya en la costura, en la confección, ya lo puedes hacer de diferentes formas. Por eso ahí está en vestidos. En carteras para laptop. En bolsones para mercado. Miren. Miren. troisième tante tante Gracias por ver el video.